¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo este jueguito que me encanta que se llama House Flippers. Adicionalmente les voy a mostrar el DLC House Flipper Pets que va a salir en unos días como ven aquí en la imagen. Anteriormente yo ya había jugado esto, le eché muchas horas en directo en mi canal de Twitch. No se olviden que hago directos casi todos los días en esa plataforma, el enlace está en la descripción del video. Bueno, he jugado algunos DLC que está muy simpático. A ver, le vamos a dar acá mapa de encargos, ¿ok? Y específicamente vamos a darle clic aquí, pero como ven tengo acá el Luxury Flipper y el HGTV. Además tengo dos que no se ven por acá, pero es el del jardín y otro más que es del búnker, si mal no estoy. Bueno chicos, dice acá. Alice Finn Bar siempre ha querido ver mundo. Después de graduarse decidió hacer realidad sus sueños. Tres años más tarde, en un camino solitario, se encontró con un conejo enfermo y hambriento. Después de un tiempo se convirtió en un compañero fiel en su viaje. Recientemente Alice ha comprado su primera casa, quiere mudarse con el conejo Jesper lo antes posible. Para echar raíces, será una aventura para ellos. Le voy a dar aquí reiniciar, igual no hay nada de progreso, solamente trae así como para ver si cargaba bien y todo. Bueno, vamos a darle aquí para que ustedes vengan, vean la cinemática. A ver, dice, los gatos tienen 244 huesos, los perros 319 y los humanos 207. Wow, 319 los perros, wow. Ok, nadado en los océanos, escalado al Kilimanjaro y conducido a un trineo tirado por perros en Alaska. Pero renovar casas no es lo mío. He oído que puedes hacer maravillas, que mi casa sea una de ellas. Ahora está en peor estado que Machu Picchu. ¡Eh! ¿Qué pasa? Se supone que debe ser algo más que una base. Un lugar donde puedo trabajar y disfrutar de la vida. Hospitalario y acogedor, un verdadero hogar para mí y mi conejo. Quiero que él sea feliz aquí también. Es hora de cambiar el rumbo de mi vida. Vamos, Alice. Aunque no me gustó lo que dijiste de Machu Picchu, pero bueno, te lo voy a dejar pasar. Nada más porque me estás dando trabajo. Es una casa bastante grande para que esté solita ella con el conejo. Bueno, no sé si estas opciones hay en general en las casas, pero esto de aquí de quitar las malas hierbas, creo que es porque tengo el DLC del jardín. Chicos, sí que si ustedes no le muestran esto, no se preocupen que supongo que va a ser lo más importante, ¿no? Lo que veamos adentro. A ver, vamos a quitar rapidito esto. Si se hace muy largo, como la casa es bastante grande, a veces me tardo lo suyo. Puedo tardarme, ocasionalmente me tardo una hora, media hora, dependiendo. Así que ahora no voy a mostrar todo. La mayoría sí porque el juego es simpático, como dije. Me gusta mucho. Pero voy a tratar de resumir lo más posible, ¿vale? A ver, ustedes cuéntenme. ¿Me han jugado esto? Ah, para los que se pregunten en dónde lo pueden conseguir, el juego está en Steam. Ok, igual el enlace les voy a dejar aquí en la descripción para que directamente puedan verlo en la página. Ok, creo que ya está. Sí, dice tira la basura, que aquí hay tres bolsitas y ya podemos entrar. Tenemos un presupuesto de 100 mil dólares, como ven ahí a la derecha. ¡Guau! ¡Qué bonito! Bueno, aquí cuando estás en un espacio te dice qué es lo que necesita que hagamos, ¿no? Podemos vender ciertas cosas. ¡Oh, miren! ¡Hay huellitas! Esto es nuevo, por ejemplo, lo de las huellitas de los animalitos. Ok, esto es para recogerlo y colocarlo aquí. Vale, vamos a levantar todo el desorden. Ok. Ah, de hecho creo que puedo mejorar con el tap. Le das aquí y puedes ver las mejoras. Ok, acá hay... Ok, luce 20% más rápido. Esto de acá, que es para colocar los azulejos, si es que necesita... Ok, esto. Vamos a darle lo del enlucidor más rápido. Si tenemos que demoler, vamos a poner los martillos mejorados. Esto... Ok, en estos casos me gustaría sumar los dos, pero... Ok, construye... Vamos a poner esto. Construye más rápido. Esto de acá y esto de acá. Vale. Posibilidad de negociar, aunque yo normalmente no he negociado porque me lío bastante. Así que vamos a aumentar el pago. Vamos a aumentar el pago para que no tengamos que regatear, como se dice. Vamos a sembrar más rápido. El corta césped, que es muy importante. Y que la hierba alta se vea en el minimapa. Ok, aquí en esta sección que dice tareas, pues ahí te muestra cuántas habitaciones. De hecho, no son muchas. Son 3, 4, 5. En el jardín ya lo hicimos, ¿no? Esto ya lo hicimos. Tenemos el balcón, la habitación, la sala de estar, la cocina y la terraza. Así que, bueno, no va a ser tan largo. Bueno, en la tienda acá pueden ver qué es lo que se puede comprar. Bueno, esto es para tomar una foto, que ahorita mismo no necesitamos hacerlo. Bueno, vamos a limpiar aquí. Espero que quede bien. Ok, ok. Creo que eso era un popó, ¿no? ¿Qué es que era esto? A ver, porque... Ah, vale, vale, vale. Según yo era popó, porque tengo entendido que la popó no se... No lo tengo que pasar, no le tengo que pasar la escobilla, sino que lo tengo que recoger con la mano, por así decirlo. Así que... Es como que prácticamente embarré. Ok, vamos a ponerlo aquí. No sé si tengo que venderlo. Ah, sí, 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 sí. De hecho, sí dice. Sí dice que tengo que vender. Ok, con esta pistolita se vende, ¿vale? Entonces dice hay que vender los sofás y la mesita. Ok, y te dice ahí qué es lo que quieres que compre. Entonces le vamos a dar acá el tabulador y vamos a ponerle aquí tareas. Y directamente, pues, te dice qué es lo que necesitas comprar. Ahorita no me acuerdo con qué se gira. No sé si se gira con algún... Ok, ok, ok. Shift más... Ah, vale, vale, vale. Ok. Estaba en el medio. Estaba mirando hacia la derecha o hacia la izquierda lo de girar. A ver, cuando esté la silueta en rojo, es que no se puede poner porque, pues, está atravesando la pared o algo por el estilo. O que está... Ok, había un momento en que me salió verde, pero ahorita no me quiere salir. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Mesita de café. Vamos a comprar... Oh, este es como el anterior, ¿no? Solo que más nueva. Compra el objeto. Ok. Esto es bueno, lo de tener ya los materiales a la mano. Así ya no tengo que estar buscando en la tienda. Vamos a darle aquí para levantar esta silla. Ahorita creo que se trabó un poquito, pero es porque guarda. Cuando le dice... ¿Vieron ahí que decía guardar? Que guarda automáticamente y, pues, se traba tantito. Bueno, quiero dejarlo bien acomodado para que a la hora de las fotografías... Ya van a saber a qué me refiero. Se ve así todo... Todo bien acomodadito. Ok, me falta limpiar la suciedad. 73% dice. ¿Qué me falta? A ver, esta es la parte mala que... Ah, no me muestra... Ok, ¿será esto? Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que solamente era de esa sección, pero... Según ya está, ¿no? Sí, ya está. Cuando dice que ya está el check, pues es que ya está completito. Bueno, acá... Todo esto, todas esas cajitas... ¿Vieron? Hay un perrito. Había un perrito ahí. Qué guapo. A ver. ¿Vamos a abrir? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿En serio? ¿Hay un perro en mi casa? No puedo quedármelo por culpa de Jess. ¿Pero por qué por culpa? No tiene la culpa. Tal vez a mi buen amigo se le ocurra algo. A ver. Dile que contacte contigo. ¿Vale? Hola, soy Morgan. Parece que este cachorro necesita un hogar. ¿Quieres adoptarlo? ¿Lo adoptamos? Vamos a adoptarlo. Es que... Es que en realidad... Uy, me da así como un poco de miedo porque... Esto de cuidar animalitos... Se me hace mal. Espero no descuidarlo. Es que... Así sea un juego, ¿eh? No sé. Me da... ¡Uy! ¡Qué cosita! ¿Pero qué? ¿Lo pongo aquí? ¿Lo dejo aquí? Bueno. ¡Qué bonito! Ok. Bueno, no sé cómo... Cómo va a ser. Espero que... Ay, se durmió. Espero que... ¿Cómo se llama? ¿Me lo dejen llevar? O en todo caso que Alice se lo quede, ¿no? Porque... Ah, ok. Me asusté un poco con eso. Compra el objeto, puerta, corredera, limpia la suciedad, limpia la ventana. Limpia la suciedad. Ok. Acá hay más suciedad. ¡Qué cute, ¿no, chicos? Les gusta... Pero a ver. A ver si... Si... Si nos muestra más cosas. Ok. ¡Oh! Ahí hay este... Tu... La caquita de pájaro. A ver. Ah... No te vayas a salir, ¿eh? Limpia la suciedad. Ok. ¿Cómo se limpia? Lo tengo que pasar un buen... Ah, vale, vale, vale. Ok, ok. Y aquí, donde está el signo de interrogación. Los conejos son animales muy divertidos... Muy animados, perdón. Y necesitan mucho espacio para divertirse. Ok. O debería darme la opción de... De... De seguir el diálogo rápido. La mejor opción para ellos es estar en libertad. Pero ocasiones estarán más seguros de correr cerrado. Sobre todo cuando tenemos otros animales o escaleras sin asegurar en la casa. Corral cerrado. Ok. Dice... Puerta corredera, Robin. Vamos a limpiar acá. Me falta, dice, 94%. Ah, falta la ventana de aquí. Lava la ventana. Oh. Así es rapidísimo. Ojalá, chicos. Así uno pudiera... Uno pudiera, este... Limpiar su casa, ¿no? Sería mágico. A ver, supongo que esto es para este lado. Vale. Corral para conejos. Esto lo ponemos... Aquí para que le dé la luz. Lo malo es que... Creo que porque el cachorrito está parado ahí no me deja, ¿verdad? O está... Ah, no, no. Estaba muy, creo, atrás. Ok. Esquinero izquierdo. Esto lo ponemos por este lado. Es como el ático, ¿no, chicos? Bueno, la azotea. Como no... Como... En realidad, chicos, no... No he vivido nunca en una casa... Entre comillas, normal. Entonces, no sé muy bien el tema de las secciones de... De una casa... Entre comillas, normal. Pero... Pero al menos en este juego... De verdad, este... Yo he aprendido bastante, ¿ah? En el sentido de... Más o menos, ¿qué es lo que puede ir? En cierta zona, ¿no? Quiero ponerlo en diagonal... Pero... Pues... Si no me deja ya... Lo pongo así, pues. Así ya... Para no tardar. Escritorio clásico. Ok. Lo ponemos... Para ser chiquito el lugar... Hay muchas cosas, ¿no? Creo que no va a entrar todo, ¿eh? Yo espero que sí, pero... Es bastante. Silla de oficina. La ponemos... Por... Por acá. Me gustaría que esté ordenado mejor. Por... Uy. Pero... Me trabo, me trabo, ¿eh, chicos? Con las cosas. Aquí. Vale. Lámpara de escritorio Tix. Lo ponemos así. Cómoda Oleski. Supongo que lo puedo poner por acá, ¿no? Lámpara... No. El conejito lo voy a comprar después. Lámpara... De mesa. Esto lo pongo aquí. Difembakia. ¿Qué es eso? Ah, flores. Instalación del aire acondicionado. Ah, no. Pero creo que primero... Tengo que comprar esto. Porque... No, espera, espera, espera. Ahí no, no. Ahí la cosa es inestalable. Pero se supone... Que debo comprar el... Ah, no. Ahí está. Esto es. Esto es. Este es el... Cocito que... No sé si ya le había dado click ahí. Ahí está. Ese es el cosito. El cosito antes del aire acondicionado. ¿Dónde lo pongo? A ver. Aquí. No. Es que solamente tengo esas dos opciones, ¿no? De las ventanas. A ver. Hace rato ya me había salido verde. Y ahora... Estoy muy cerca. Lejos. Ahí está. Vale. Y ahora sí el aire acondicionado. Disculpen, chicos, que... Que estoy un poco así... Que me confundí un poco con el tema del aire acondicionado. Pero... No veía bien las imágenes. Bueno, acá... Pues básicamente... Solo le das click y giran los pernos. Muy fácil. Yo no tengo idea de cómo se instala un aire acondicionado. Aunque sí he visto. He visto... He visto varios en mis trabajos. Pero es como... ¿Sabes qué? No tienes que desconectar la electricidad ni nada por el estilo. Tú solo pones los cables. No tienes que ver ninguna guía. Ok. Ok. Recuerden, ¿eh? Cable negro arriba. Cable verde y rojo. Segundo, tercero. Y por último es el cable blanco. ¿Ustedes han visto aire acondicionado por dentro? O sea... Yo en verdad yo no tengo idea si en verdad va así. Todas las conexiones así como se ve aquí en el juego. A ver. Listo. Listo. Ok. ¿Eh? Recién me he dado cuenta que el perrito está dentro del... Del... Del corralito de conejo. Vamos a poner... Uno aquí. Y espero que haya otra viga. Que a mí me gusta mucho la simetría. Aunque... Muchas veces no... No lo haga como me gusta al 100%. Pero simetría cada vez que se pueda. Me lo permito. Eh... Esto lo pongo... No muy grande, ¿no? Esto lo voy a... Así lo puedo poner en el piso. Esto lo voy a poner... Aquí. No, no sé. Es que se supone que a las plantas le tiene que dar. Lo voy a poner aquí. Y esto... Dracena. Es otra planta, creo. A ver si es muy grande. Esta la pongo... Aquí. Aunque puede ser mejor, sinceramente. No sé por qué hay tantos asientos. Alfombra. La alfombra la ponemos... Por... Por aquí. Ahorita iba a apretar la Z. Por otro juego. Hay un juego que... Estaba transmitiendo en estos días. Que se llama Tavern Master. Que básicamente armar tu taberna. Y... Y con la Z se giraba. Para un lado. A mí me gustaría traer... De este tipo de juegos al canal. Pero como... Como a veces se hace largo... Eh... Y tal vez ustedes... Pues no... No... No lo guste ver ese tipo de juegos. Por eso es que no... No lo he traído aún. Pero... Si ustedes quieren... Me dicen ahí en los comentarios. Y pues yo... Veré si próximamente... Subo alguno. ¿Vale? Ah... Y en unos meses sale otro. Que ya... Ya está la precompra. O sea, ya lo tengo. Ah... Esto es un muñeco de peluche. Vale. Ponerlo aquí. Ok. Y falta limpiar la suciedad. Eh... Que no sé de qué. Eso es lo malo que no dice exactamente dónde falta. Pero dice... Noventa y siete por cien. Debería haber limpiado antes, eh. Antes de colocar todo. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita lo encontramos. Ahí está. La mancha en la ventana, ¿verdad? Dime qué es la mancha en la ventana. ¿Había una mancha ahí? ¿Pero no es? O sí. No sé. O es un brillo. Ah, mira. Tremenda telaraña. Ok. Tremenda telaraña. No me había fijado. Ustedes tampoco me han avisado, eh. A ver. Vamos a ver cómo... Cómo vamos a la habitación de allá. Hay una habitación hasta arriba que... Que decía que hay basurita. Vale. Vamos a limpiar aquí. Que hay una popó. Yuk. Yuk, 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 yuk. Era con la mano mejor limpiar eso, pero... O sea, con la mano me refiero a recogerlo como tal, ¿no? No sé cómo llegar a la habitación que está. A ver, ¿qué falta? ¿Dónde está esa? Sala de estar, dice. No, terraza es. La terraza es la que falta. Ah, y falta esto de comprar la... La palomera. Puedo ponerlo aquí, ¿no? Puedo ponerlo en esta parte. ¿Qué más? Y la terraza que es limpia en la sociedad. Ah... Voy a ver si puedo llegar... Ahí está. Ah, aquí mismo era. Vale, vale, vale. Creo que ya está. Ya está. Dice todo terminado. Oh, bueno, no fue necesario hacer ningún corte. Ok, ok, está bueno, está bueno. Me imagino que por ser la primera vez de este DLC, pues está todo bien. Vamos a cerrar la puerta. Y ahorita vemos el antes y el después. Ok, sí. No vamos a regatear porque... Porque si no es muy tardado. Bueno, aceptable. Ok, esa parte sí me gusta. Me gusta. Vale. Muy buena. Y el jardín limpio con su palomera afuera. ¿Qué tal les pareció, chicos? Todo bonito, ¿verdad? Aunque no he conocido al conejo, ¿eh? Me hubiera gustado ver el conejito. Oh, hay una huellita ahí en mi mapa. Oh, tenemos nuestro perrito. Hola, bonito. Ay, qué bonito. Ah, ahí está. Primera vez que veo mi brazo. Dar golosina. Oh. Oye, pero podemos bañarlo, ¿no? Higiene. Llévalo, llévatelo al encargo. Ay, dice. El primero en saludar a los invitados. El Golden Retriever es probablemente uno de los perros más gentiles. Son extremadamente pacientes. Por lo que todos los niños estarán felices con este amigo esponjoso. Me gustaría saber cómo ducharlo, pero eso ya lo veré, ya lo veremos después. Como les dije, este juego probablemente lo transmita en unas horas en mi canal de Twitch, así que estén atentos a mis redes sociales. En Twitter suelo avisar que hago directo y pues también en Twitch ahí activen las notificaciones para que les avise, al igual que las notificaciones acá en YouTube, por supuesto. Muchas gracias, chicos, por el video. Denle mucho, 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 mucho. Agradecimientos a mi canal y compartan. Y conmigo será hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Los quiero, Ceciliners. Adiós.